Hoy hacemos un reconocimiento especial a dos elementos caninos, dos elementos que tras años de servir a las y los queretanos han llegado a su edad de jubilación y a quienes debemos un sincero agradecimiento. Otros canes vendrán y se incorporarán y no para sustituir a estos héroes que hoy honramos, sino para sumarse a la tradición de un grupo de élite de amigos de cuatro patas que con amor, con entrega y dedicación han visto siempre por la tranquilidad y la seguridad de las familias queretanas. Más información en ladehoy.com.mx